Don Eduardo, presidente, ¿cómo le va? Le habla Alexis Rodríguez, estamos en el show de la Liga y empiezo con una pregunta directa. La pregunta directa es, ¿qué va a pasar con La Roca Sánchez? ¿Continúa, se queda, siguen negociando con el jugador El Volante que estuvo en el 2022 en El León? Con Carlos Sánchez se habló hace unos días, digamos, llegó a un acuerdo, pero él dejó de comunicarse con nosotros y creo que, según los comentarios de prensa, va hacia un equipo argentino. Presidente, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta noche del show de la Liga. Quisiera preguntarle acerca de, ¿en qué posición hay prioridad para Independiente Santa Fe en este momento? ¿Cuál es la posición que usted cree y de igual manera el técnico cree que necesitan un refuerzo por ahora? La verdad, estamos tras de un delantero, hemos venido charlando con algunos y esperamos a que prontamente lleguemos a algún acuerdo con uno de ellos. Presidente, usted habla de un delantero, pero también hay otra posibilidad de un segundo refuerzo, ¿en qué posición, a dónde apuntan, central, el arco? Del arco se habla mucho, ¿ustedes ya tienen concretos a los tres arqueros? ¿No van a buscar más? Está Castellanos, está Silva, está Rodríguez y está Espitia. Entonces, el arco se cierra. Y entonces, ese segundo refuerzo que hace falta, ¿hacia dónde iría? ¿Qué posición? Esperemos, no me gusta decir porque se pueden dañar algunas de las conversaciones que estamos adelantando. Cuando tengamos firmado, inmediatamente avisaremos cómo han sido todas las contrataciones nuestras. Presidente, me gustaría saber, ¿cómo fue la situación de Andrés Tupiñán con Independiente Santa Fe? Uno de los hombres que realmente tuvo un alto nivel y un alto rendimiento, sobre todo en el segundo semestre del 2022. ¿Qué sucedió con Andrés Tupiñán? No, es un jugador interesante, importante. Sé que ha tenido conversaciones con otros equipos y que tiene unas pretensiones económicas, las cuales hoy Santa Fe no las puede cubrir. Presidente, ¿de qué el Vinosorio? Finalmente, ¿pudo charlar usted con él? ¿Él a dónde va? Él está entrenando con la institución, ya lleva varios días, está conservado con el equipo que va a jugar. ¿Cómo es el proceso de charla con el presidente, la junta directiva y de igual manera Harold Rivera? ¿Cómo es esa comunión y comunicación entre ustedes para decidir qué pichajes son importantes para Independiente Santa Fe? Con el técnico se habla a diario, nos ha hecho algunas peticiones, hemos cumplido con algunas de ellas y estamos pendientes de mirarlo, el delantero y el otro jugador, si se puede completar los requerimientos que hay en ellos. Pero todos han llegado por consentimiento de él, porque los ha pedido y porque hemos podido llegar a acuerdo con ellos. Como usted sabe, está Fabián Biafra, está Millán, está Delgado, está Rojas, está Marrugo, está Zambuesa. Digamos que son las corporaciones que se han hecho en este momento. Presidente, cuéntenos un poco por qué optaron por el profesor Harold Rivera, por un segundo capítulo, un volumen dos de este técnico que tuvo una buena presentación, salvó el equipo en un momento difícil y después lo terminó metiendo en una final. Es el último técnico que llevaré con una final que en un momento complejo llegó a la institución, logró sacarlo y sacarnos de ese peligroso descenso donde estábamos a las puertas del mismo. Creemos que su trabajo fue bueno, de pronto tuvo uno o dos resultados que oscurecieron su pasada por Santa Fe, pero confiamos en el trabajo de él y creemos que es la persona indicada para dirigir un grupo que hoy está animado, que está compenetrado y que de acuerdo a los trabajos que se han realizado quieren apostarle con él a este nuevo periodo. Presidente, en este momento, ¿cómo se encuentran las fuerzas básicas de Independiente Santa Fe? La cantera, de hecho también algunos de ellos van a ser partícipes en la convocatoria de Héctor Cárdenas y además de eso, ojalá disputando el sudamericano sub-20 que vamos a llevar en nuestro país. Nosotros tenemos varios jugadores, como usted puede ver en la Copa Metropolitana, hay un equipo importante, un equipo que saca resultados, un equipo que va a entregar varios jugadores a nuestro equipo profesional. Usted puede ver que ya hoy contamos con jugadores como Tamayo, está Mantilla, está Torres, está Ramírez Pizioti, Morales, Mejía, Aristizábal, García, son jugadores que han hecho parte del club y que han tenido oportunidad de jugar. Hay agotos como Porras, como el mismo arquero Omar Rodríguez, que ya fueron a Valledupar, jugaron muchos partidos y vienen a aportar a la institución. Con eso también estamos buscando para algunos de esos que nombré, que puedan ir a otros equipos y jugar, tener, coger más experiencias o más minutos para que después vengan a aportar a la institución. Presidente, quisiéramos saber qué partidos amistosos se vienen para lo que es previo a ese fin de semana del 24-25 de enero, que es el inicio de la Liga Betplay. Estando hoy a 10 y faltando 15 días para el inicio, tenemos fútbol dentro del mismo grupo, tenemos un partido con Aucas de Ecuador, que es el campeón actual, y tenemos un partido contra Patriotas programado para jugar a esos amistosos. Presidente, cuéntenos un poquito del ámbito internacional. Ustedes están en la fase previa de la Conmebol Sudamericana y van a jugar un partido único frente a Águilas Doradas. Ese tema se le ha dado mucha vuelta, hay muchos comentarios acerca de la injusticia tal vez que viven los equipos colombianos cuando se tienen que enfrentar y además de eso, a partido único y después ni siquiera llegan a la fase de grupos. Hay varias fases ahí, mientras que brasileños y argentinos ya se encuentran completamente plasmados en la fase de grupos. ¿Qué comentarios tienen ansiedad esto? No, pues, desde que pertenezcamos a la Conmebol tenemos que elegirnos a lo que ellos dispongan y como es bien sabido por ustedes y por todos, el fútbol argentino y el brasileño, pues, lideran porque su televisión es la que sostiene estos torneos y la publicidad de algunos patrocinios que lideran ese fútbol. Mientras tanto, y mientras que no haya más garantías, pues, nosotros tenemos que acomodarnos a lo que la Conmebol disponga. Bueno, presidente, usted siempre termina armando y sorprendiéndonos con jugadores importantes en el equipo santafereño. ¿Para qué está a 60 fe en este primer semestre? ¿Cómo ve esa Copa Sudamericana? Y, por último, juéguese un poco, díganos, ¿está para ser campeón sí o no? Yo creo que debe ser campeón. Se han traído refuerzos que ha requerido el técnico y trajimos experiencia. Contamos con una buena camada de jóvenes, que es lo que hoy manda en el fútbol mundial, donde la juventud, asociada con la experiencia, son las que hacen muy buenas presentaciones. Nosotros trayendo a jugadores como Rojas, como Zambuesa, como Marrugo y algo otro que venga, contamos con una gran experiencia para aquellos jugadores que, como usted bien ha preguntado, vienen de las fuerzas básicas y seguro nos van a dar resultados. En los últimos años, después de pasar por la crisis, llegamos a una final y el año pasado también estuvimos muy cerca de llegar a esa final. Desafortunadamente no se nos dio, pero creemos que lo que se ha hecho, los refuerzos que se han traído nos van a dar la oportunidad de salir adelante y pelear un título. Bueno, presidente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente, también comparto esa reflexión acerca de la experiencia y la juventud, pues está no solamente en la teoría, sino en la práctica. Ojalá den muchos réditos para Independiente Santa Fe en el ámbito local y de igual manera en el ámbito internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente Eduardo Méndez. No, a ustedes que tengan una feliz noche. Suerte. Listo, ahí estaba. Pasaba por el show de la liga. Otra vez.